Todo bien, el... Suica Beach Watermelon, ¿puedo cambiar? Ah, solo es una demo, solamente puedo tener a ella Vale, vamos a play ¿Qué es esto? ¿Classic? ¿Speed? Bueno, classic, ¿no? Un classic Sale classic Ok Supongo que este será Ah, mira, primero son frutitas y después ya los watermelons Ok, ahí va Primero watermelon Segundo por acá, vamos a juntar Estos dos junten uno Y estos van a juntar Vale, estos dos debieron juntarse, de hecho la cagué Vale, vamos a meter acá todas las frutitas Esto es como la cereza, ¿no? La cereza, la fresa, ahí están Vale, que se junten estos también Muy bien Muy bien aquí también Vale, que se junten estos de acá Ok Primera chichona, tenemos la primera chichona Vamos a ver cuántos puntajes Hacemos en Beach Watermelon Claro, ya, el nombre ya era medio Incluso sugerente un poquito Beach Watermelon Ojo, se juntaron y salió Otra chichona Pero esto ya parece Está arrodillada Está Son las rodillas ya esto Vamos a poner para la derecha Vamos a hacer el watermelon Eh, mayúsculo La chichona Totalmente Gente, ya sé por qué las chicas no ven mi stream Acabo de caer Estaba, estaba recontra feliz jugando esto Y ahora acabo de entender Por qué las chicas ya no ven mi stream A ver Cuidado que sale volando la chichona Vale, necesitamos que esta aquí se junte con la otra Pero, ¿cómo la empujamos? ¿Cómo quitamos a la chichona de en medio esta? Vale, vale, vale Mira, voy a tirar esto acá Momento Ojo, cuidado Que esto si combino Vale, no Se fue para la derecha el imperme Ok, acá No, mames Se le trae chichona de estas Esto Ahí está Chesumar Ahora me interrumpe el de acá No importa, combinamos Ok La rosada es nueva Pero recién vamos por acá No sé si me explico Falta una, dos, tres, cuatro más No, mames Pero sí, definitivamente Cada vez son más chichonas Así que el juego no engaña Es gotico Vale, ahora necesitamos que se combine esa toma Ojo, se juntaron todos acá sin Sin yo querer A ver Izquierda Vamos A ver si podemos de alguna manera empujar Que salga volando o algo No sé Vale, chichona Min Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Creo que este es más difícil que el otro, eh Creo que este es más difícil que el suica En suica son diviestas más, creo A ver ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Lebrían! ¿Y esto para qué es? Uy, le di clic sin querer La madre Lebría la chichi ¿Y esto por qué? Pues esto ya no es normal Esto ya no es humano Bueno, desde acá ya no era humano Es muy grande ya O sea, no hay manera Ya ni siquiera es este Como que no va de acuerdo con el cuerpo A ver Me imagino que si Que si estabas viendo el stream en la sala Y te fuiste a tu cuarto O sea Está un poco Está un poco incómodo de llegar Ah, me dijo que está Estaba viendo a mi hijo Eso va a decir Quiero sonar como mi hijo ¿Qué estás haciendo? Pues te está viendo Un huevón Viendo Contando chichonas Llevo 800 puntos Cuidado Ni tan mal, la verdad Estaba contando chichonas, papá A ver Ahí estamos Juntamos acá Se quedan todos quietos Eh Vale, acá Esto Se junta Se junta Eh, ya no sé Que quitarlo Como no me sé el orden Realmente ahora estoy Medio improvisando un poco Eh, a ver Vamos a ver acá Si se junta Vale, lo que quería Pero va a ser un problema Yo creo que ya no llego Al siguiente Ni me lo veo muy verde A no ser que pase algo Y todo de alguna manera encaje Lo veo bastante verde Mira, de hecho estaba pasando Que está encajando un poco Ok, tranqui gente Solamente voy a jugar una vida Eh, así que aprovechen Este momento Eh, traiga bueno Su crema de manos Put, no se juntaron Huevo, qué pendejada Aprovechen En su momento Eso Todo lo que me estuvieron diciendo Manos Sale un H El día de hoy Llegó el día Eh, vale Estas son las como Como cerezas Juntamos Quiero que se junte Con el La derecha Vale, perfecto Y ahora con este de acá Que sea uno Te pase A ver, acá Así Ok, ok, ok Vale, excelente Solamente necesitaría ahora Juntar estos dos Ah, no Para Me falta uno más Vale, excelente Ok, ok Gente Ni tan mal La metemos Porque están palpitando O sea, me da un poco De impresión Que estén palpitando No se pueden quedar quietas A ver Ahí va Se quedaron quietas un rato A ver, un segundo Juntamos con el de acá Dime que se juntan No, no me digas Ahí va, ahí va Vale, vale Excelente 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 Vamos a dejar Esta a la izquierda Esta también a la derecha Esta a la derecha No, pues necesito un durazno ahora Me metieron acá Otra chichona ¿Qué hago? La junto con el de acá Y ya veremos Si me salen Ah, está durazno Durazno Necesitamos dos duraznos acá Justo Vale, vale Ojo Ojo Se vino otro ¿Qué es esto? Ok Se vino otro 1500 puntos Oye, pues esto es un demo A ver si alguien me supera Está gratis básicamente Porque es un demo Supongo que si quieres Ya jugar con más personajes Y eso Pues Te costará Pero si alguien quiere Superarme Voy a usar el código Espera Te imaginas que era Ok No, maldita manzana Bueno, maldita manzana A ver No se juntarán No No La verga Dos manzanas Me están jodiendo En la partida ¿Cómo hacemos? No Encima no se juntaron Están rozándose No se juntan Vale Voy a tener que lanzar Todo acá Esto lo voy a lanzar Acá ya Porque A ver No La naranja se me movió No La puta madre A ver Acá Ok Vamos acá Potito La Doble foto acá Eh Manzana Manzana Naranja Acá Manzana Es que ya tengo que poner Ya en un lugar Todo la basura Porque Ok, ok, ok Ok, se me agrandó Se me agrandó Esto de acá también Se agranda Vale, se agranda Y ya tenemos cuatro Si se juntan estos dos Me sale O sea, me juntan Estos dos Y estos dos se juntan Se juntan con este de acá Sale Uy, le di click Sale ya uno más grande Que vendría siendo este Y Llegamos No, no creo que lleguemos La verdad a la sandía Lo veo muy complicado Complicado veo Que lleguemos a la sandía Pero bueno 1900 puntos Manzana Es goti ¿Cómo que se te agrandó? O sea El Bueno, ni para decir La fruta Porque Vale Vale, vale Empújala 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 Vale, bien Ok Vamos a poner esto acá Esto así Acá Así Vale Ahí va Dos manzanas Me le siguen a esto No mames Ya la cagué creo Espérate Que se junten con el de la derecha Vale, vale Bien, bien Vale, que se junten estos Ojo, se va a juntar con este ¿Qué es eso? Ok Este se tiene que juntar Espera, me lo voy a empujar A ver si va a todo a la derecha Vete a la derecha No, no puede ser La cagué Debí tirar más antes Vivirse todo a la derecha Este de acá Los tiene exactamente igual Y uno se fue para la derecha Y otro para la izquierda Hay RNG en este juego No se lo recomienden a chocas A ver Definitivamente Hay RNG N de ¿Cómo era? Eh Eh Acá Aquí Vale, vale, vale Doble No, acá doble Me pone nervioso De verdad que palpiten Siento como que están este Nos siguen sufriendo Doble de estos Vale, que se junten con el de abajo Se junten con el de abajo A la verga Vale, este con este se llegan a juntar Sale otro de estos Y como está muy cerca ¿Ves cómo palpita? O sea, hay una razón para esto Eh Ok Estos dos No, no me digas que no sé Eh ¿Cómo hacemos? Lo empujamos así Se fue por la izquierda ¿Qué huevada? A ver acá Ok Eh No, acá Lo voy a dejar acá Estos dos se juntan ahí No me digas Lo empujo, no importa Ya fue No, no me digas que tampoco lo empujé Dale, dale Ah, bueno Más o menos Más o mierda Ahí va Así Ok Se puede Hay que administrar las chichonas Administración de chichonas Te parece una carrera Administración de chichonas Bueno, si hay una Administración de chongos Vale, vale, vale Que gire Ah, todavía falta Es uno más grande todavía No, ya cagué Creo, ahora sí Claro, no me lo sé Entonces no No recordaba Que tenía que ser más grande Espérame Puta Ah, está difícil Está difícil Está difícil Administración de chichonas Carrera universitaria Carrera universitaria Verga Concha Digo Digo A ver ¿Cómo hacemos? ¿Para qué es esto? O sea ¿Cómo ¿Cómo Puedo usar Comodines Poderes O algo así? Creo que tiene Tiene poderes Creo esto Pero es que no sé Cómo usarlos Vamos a hacer algo Mira Voy a tirar acá Objetos Hasta que me salga Exacto Hasta que me salga Esta de acá La cual voy a poner aquí No me digas No, ya cagué No, no, no No, ya cagué O sea Mi única esperanza Era que estos dos se junten Y literalmente Estaban a un pixel Y no se juntaron No, no me digas Ojo Espera, para, para Para, para Que se viene No, con ese tiene que ser ¿No? Mira, mira Ojo Ojo Cuidado Si no me salía Eso perdía 3.300 puntos Oye, amigo Nunca me fue tan bien En el suica Siempre tiene la lengüita Fuera esta Vale Excelente Excelente ¿Quién diré Que soy tryhard En este juego? ¿Por qué nadie hace Un, un, este Desafío de esto? Death Death, hazlo Death, hazlo A ver, juntes ahí Vale, excelente 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 ¿Qué hacemos acá? Hacemos algo Voy a juntar estos dos Se junta con este Y sale el grande Vale Estos dos ahora Muy bien Desafío Chichonas Sí Yo lo veo factible No me digas Que no se cayó ¿Cómo hacemos ahí? Verga ¿Qué hago? A ver No, ya cagué Yo creí que se iban a juntar Esos, eh Creí que se iban a juntar Gente No se juntan Esos acá tampoco Si pongo ahí Pierdo Ah, la verga No, bueno Ahora sí Ahí Teta Safío Bueno 3.500 puntos Yo dándolo todo En un juego Que nada que ver Ah, pero En Minecraft Uy, todavía no pierdo Ay Ok Última esperanza Uy, uy, uy No, no, no No se levante más No se levante más Les pido Si la veo acá Creo que pierdo ya, eh No Empújalo, huevón Pero está tan libre No sé qué Ni siquiera está chocando No sé por qué no baja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no pierdo ¿Qué pasa? Que no pierdo 3, 2, 1 Ah, la verga 3.700 Oye, casi llego Al máximo, eh La verdad Casi, casi llego A la sandía Y era mi primera vez No, bueno La verdad Ni muy mal Igual no sé Cómo se usaban Estas acá Ah, se puede jugar No, ya fue Bueno, como que Un está bien No, ya fue